Ay, me estresa boluda Ay, dobla el manubrio Ay, dobla el manubrio, todo lo que puedas Uff, pará que lo que pasa, me está matando acá esto Dale, dale la última, dale ¿Te lastimaste? Buen día, ¿cómo están? Estamos acá con el S Hola, buen día, ¿cómo están? La cambiamos por Anshu Hubo reemplazo Estamos acá con las maquinitas calentando, miren La Brujita Y el Himalaya, miren dónde estamos Al final ayer íbamos a hacer más kilómetros, pero nos quedamos acá Nos quedamos acá, conseguimos esta cabanita que la verdad es muy buena Estamos al borde de las sierras En la orilla de un río Y ahora vamos a hacer más o menos 30 kilómetros hasta arriba de los sauces Y después vamos a doblar hacia el oeste Y vamos a empezar a subir las sierras Hasta uno de los lugares más altos de la Sierra Grande Yo no sé si es una insensatez lo que vamos a hacer Es un desafío muy grande porque Los lugares de acá te recomiendan que se puede subir a caballo Así que nosotros tenemos mulas, no caballos, mulas motorizadas Así que vamos a hacer todo lo posible para llegar a destino Con un día que va a ser una travesía increíble Así que bueno, vamos para allá que va a estar muy bueno el día de hoy Bueno, nuevo día Estamos yéndonos de Alpa Corral Así es Pasadita a las 10 de la mañana arrancamos rumbo Rumbo secreto a las sierras Miren lo que es este lugar Y el día, el día está hermoso, está como ayer Miren, no, está buenísimo, la verdad que sí Nosotros íbamos a pasar de largo de acá Y al final nos quedamos al lado del río Y después ya dijimos vamos a quedarnos porque la verdad que estaba muy bueno Pero bueno, hoy toca otra Hoy toca aventura Vamos a ver qué tal ese camino La verdad que no tenemos mucha información Más que nada que es complicado dicen Vamos a ver si lo logramos o no Así es, vamos acompañados Mucho apoyo moral Pero bueno, vamos a ver No es lo mismo mandarse solo Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el camino Qué experiencia tenemos Tenemos más o menos 30, 35 kilómetros hasta Río de los Sauces Y ahí ya si nos vamos a mandar bien para adentro de las sierras Vamos a ver qué onda Y vamos a ver con este caminito, eh Ya empieza estando un poquito pedregosa la cosa, ¿no? Pedregoso, sí Mirá lo que es este camino Beleza Uy, mirá la piedrita que había acá Uy, la piedrita que había ahí Será un presagio de lo que vamos a tener hoy Seguramente Acá claramente estamos pasando por los desmontes que hicieron La verdad que es una locura Acá se quemó todo Y bueno Se quemó, se levantó y ahora se está haciendo espacio Y ahora van a tirar la soja La verdad que, bueno Una locura Una locura lo que se está haciendo con el planeta Y ya nos va a pasar factura rápido Ya nos está pasando factura La sequía que hay acá en Córdoba, chicos No se dan una idea Claro, no van a tener con qué Regar las sojas, muchachos Con que regar todos estos campitos que están armando La verdad que, un desastre Un desastre ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hace esta gente? ¿Qué hacen? Casi pierdo el agua para hacerle un montón El amor, el amor, gente Vuelan de amor Love is in the air Salió paradita técnica Estamos en... Río de los sauces La verdad que el lugar está buenísimo ¿Qué onda? Miren lo que es este lugar, eh Un espectáculo De acá De acá ya tenemos 40 kilómetros Para las sierras Tenemos que llegar a las... Minas de San Virgilio Eh... Nos han dicho que... Es complicado Recién estamos hablando con un chico en la estación del servicio Pero que... En teoría podríamos Vamos a ver si lo logramos nosotros Si no, bueno... Pero bueno... Si no lo logramos, igual estamos acá Que es una fiesta, eh Está buenísimo Relajando un poco Disfrutando el aire libre Y ahora nos preparamos para... Para el rock and roll ¡Cachetazo! Recién nos acaban de decir sí Con esto suben Medio miedito, con esto qué significa No sé, vos qué opinás de eso Vamos a ver Tengo mucha fe Y si no Siempre está la opción de bajarse, chicos Eh, no sé Ese... ¿Es una opción volver? No, bajar ¿Es una opción de dar la vuelta? No, bajarse Yo soy, eh... Muy fanático de las citas que a nadie le interesan Pero hay una película que es Retroceder nunca, rendirse jamás Así que bueno, vamos acá a comer algo Tomar algo y... Seguimos y vamos a... A la verdadera aventura Estamos ya yéndonos de Río Los Auses En teoría tendría que volar acá a la izquierda Y ya es toda la ruta Hasta... Todo derechito Como les dije, no son muchos kilómetros Son sólo 40 kilómetros, pero... Bueno... Pueden demorar mucho más de lo que parece Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver Ahora sí, ahora sí vamos derecho Para las sierras, sí Trá, encaramos las sierras de Ura Tenemos que llegar más o menos a los 1.700 metros de altura Y bueno, acá empieza este... Este polvillo... Uy, lo llené de tierra lesa Así que bueno, vamos a darle, vamos a ver qué onda esto Me parece que va a estar buenísimo Dicen que los paisajes son espectaculares por allá arriba Miren por dónde... Miren, por allá va el camino, mirá No, esto... Salvaje Esto se está poniendo salvaje, eh Se va a poner salvaje la cosa Se va a poner salvaje la cosa Miren por dónde van las rutas Una para allá, otra para allá No, 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 esto está... No... Esto se está poniendo... Pegrimaza Esto se está poniendo interesante No, 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 no... ¿Dónde estamos yendo, señores? Llegamos a mitad de camino Acá Pau está haciendo la... La de Tarzán Miren este río cómo está No, la verdad que el camino está... Hasta acá estuvo interesante Interesante, ¿no? Sí Un camino que hicimos 20 kilómetros de 40 Es un camino principalmente para la primera y segunda marcha Andar con mucho cuidado porque hay tierra suelta, piedra suelta, laja Hay que prestar atención al camino, concentrarse, parar e hidratarse como está haciendo Pau Y bueno, disfrutar de estos paisajes hermosos que nos regala andar haciendo camino al andar con las motos, ¿no? Así es Nos quedan los 20 kilómetros más difíciles parece Los últimos 8 dicen que son los difíciles difíciles Así que bueno, vamos a ver que... Por ahora bien igual Despacito pero bien, pero... Vale la pena, la verdad que... Miren lo que es este río Un lujo, la verdad que... Un lujo Y este se llama Puente Detrás Las Sierras Estamos justo a mitad de camino La verdad que... Un camino interesante como les contó Ezequiel Parir en primera, segunda, tranca Ahora vamos a la parte más complicada Vi que se bifurca el camino más adelante, espero que haya algún... Alguna indicación porque si no... Nosotros tenemos menos mapa guardado Para mí es para la derecha O sea... Ya te... Ya me fijo, a ver... No sé... La verdad que no sé O sea, este camino sigue por ahí y me marca que se acaba Y este ni me lo marca Así de una Y vamos para allá Y como si usamos a alguien le preguntamos si estamos yendo bien para las minas Vale... Bueno, vamos a ir para la derecha Bueno, vamos a ir por la derecha Puede ser que me equivoque, la verdad que no sé, no tenemos... Los mapas No tenemos mapa Y obviamente no hay ni chinga señal por acá Y tampoco hay ninguna señalización No, claro, ni señal de celular, ni señalización No sé, me parece que va por el otro, eh Sí Es por el otro, ¿no? ¿Vos qué decís? No, no sé Ah, pero bajemos a la casita desde acá, había una camioneta Ah, ya había una casita, ¿no? Sí, preguntamos ahí Vamos a bajar a aquella casa y vamos a preguntar, a ver, porque si no nos vamos a mandar para cualquier lado Y después vamos a hacer un montón de kilómetros por la sierra Bueno, estamos entrando acá a la casa de alguien Sí, en busca de indicaciones, esperemos que haya alguien Por lo pronto el perrito siempre que nos recibe Este perrito del campo, mirá lo que es ¿Será que hay alguien acá? Hola Buenas Bueno, estaba en lo correcto, ¿eh? Era por la derecha Chao, gracias Chao Nos vamos para las minas Upa, 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 upa Estaba alto eso, ¿eh? En la difurcación al final era a la derecha Así que, bueno, si vienen y pasan el puente detrás de las sierras En la primera difurcación, a la derecha Acá el camino ya se empieza a poner más pedregoso Se ve que no... No viene mucha gente por acá Gente, estamos trepando, pero... A pleno A pleno A pleno, a pleno Yo dije al principio, no sé si era una insensatez Hacer este camino todos cargados, pero bueno Por ahora vamos Por ahora vamos ahí Acá se puso ya bien interesante, bien piedregoso Para arriba, no sé si en la cámara se puede apreciar Porque es muy angular, pero... Esto es para arriba, ahí Pero miren lo que son las sierras acá, qué locura, ¿eh? Quiero mostrarles un poquito Miren lo que es Miren de dónde venimos gente, venimos de por allá abajo, la verdad que... Una locura, una locura el camino Acá estamos haciendo fotitos ¿Qué onda? ¿Qué te parece? Espectacular Impresionante Y acá tenemos a las dos maquinitas, pero recontra recargadas, que bueno... Esto es lo que es ¡Va aventura! De allá, ¿eh? Ser áspero Trico ¿Ahí vamos? Sí, creo que sí ¿Algún lado estamos yendo, señores? ¡Qué delicia, señores! ¡Qué delicia! Por supuesto se pone todavía más loquitos, porque estamos como en un bosquitito Ya saben, si algún día nos cruzamos por la ruta y viajan con nosotros Que Pablo no elija el camino Saben que yo no sé a dónde voy, pero algún lado vamos ahí, estoy seguro Los últimos seis kilómetros sin miedo y entreguían los cuáles En teoría los más difíciles, pero creemos que va a ser más o menos igual. ¿Ya está? ¿Pasamos a la primera parte? Bueno, ese dice que pasamos a la primera parte. Pau dice que no, Anjo no dice nada. Y yo... Yo estoy entregado. Ah, bueno. Entregado a qué? Entregado a la vida estoy. Acá, mirá la terpadita esta, ¿eh? Así te quería agarrar. Acá, primera. Y listo. Y aguantar en primera, ¿eh? Nada de... De tocar el embriague, ni nada. Y si la moto se empieza a ir, hay que acelerar más. Ahí vamos. Claro, estas subidas con un auto no las hacés, pero ni... Porque está empinado, ¿eh? Sí, no llegamos más, chicos. No llegamos más. Vamos en cualquiera. Esta ruta es la de gladiador. Sí, no. Claro, el sueño de gladiadores. Zarpado. A ver, acá vamos a hacer la misma, depacito. Estamos en un pinar. Próxima cosa a conseguir un cubre cárter. A ver acá. Y es ahí, ¿eh? Esa es la que va. Allá está... Por allá está el pueblo. Hay que bajar y subir esas piedras. Sí. Se ve, papo. Ah, acá se está poniendo interesante la cuestión, ¿eh? Esta era la buena. Ya sabes que te voy a decir, ¿no? Que te vas a bajar. No, tranqui, tranqui, tranqui. No pasa nada. Yo lo que pasa, estoy yendo despacito por lo del... Sí, 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 pero despacito y todo. Ahí vamos. ¿Y acá qué hay? Este se paró de esto de estar re picante. Sí. ¿Está muy picante? Sí. ¿Y por el medio no, no? Te clavas. Y hay que pasar por el costadito. No, abuela, ya todo piedra, ¿eh? Esta es la aventura del hombre, señores. Ay, me estresa, boluda. Tranqui. No te estresés. Esto despacito lo vamos a sortear. Ahí va. Igual allá, Diego. Acá se pone re picante. No lo subimos, ¿no? No. No. ¿Y cuánto será? Un par de kilómetros, ¿no? Sí. ¿Cómo vas caminando? No, re lejos. No, esto con la moto cargada, no. Parecía fácil. No, y de repente se... Se complicó. Pará. Guardá con la... Vos tranca. No, no, vos no. Bajate que la su... Bajate. Bajate, bajate. Si no, descargarla. Ahí, dobla el manubrio. Dos, tres. Ahí, dobla el manubrio, todo lo que puedas. Ahí. Listo. Guarda con los pinches, ahora dobla lo para allá. Lo que pesa esta moto. Ahí está. Ahí está. Uff. Pará, creo que... Me está matando acá esto. Ahí va. Vamos, 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 vamos. Tranqui, 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 tranqui. ¿Qué nos va a trepar esto así? Dale que lo tenés. Ya está, es esta. Esta es la última. Uff. Dale. Dale la última, dale. Ya está, ya está. Uff. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te lastimaste? Uff. Ay, qué divertido. Ahí vamos. A ver por dónde voy a subir. Acá, por el medio. Por el medio. Bueno, estamos en el medio de la nada. Al final fuimos unos insensatos, realmente. Porque en los últimos kilómetros, no sé, o sea, así, así como estamos, y con la otra moto que está allá, que está cargados, no. Y ahora aparecieron un par de nubes, pero era sol, estuvo muy buena la travesía hasta acá, atravesamos ríos, arroyos, pasamos un río con la moto, y ahora estamos acá en la sombrita, hicimos un pollito, que nos quedó de anoche con unos sanguchitos, así que el día estuvo espectacular, el objetivo más que cumplido. Sí, sí. Sí, ustedes vieron la ruta que transitamos, la verdad que espectacular, nada, vamos. Seis horas de ruta, salimos a las 10, son casi las 4 de la tarde, ahí apenas. Para recorrer 40 kilómetros. Pero, ¿qué quedó, Petro? Así que bueno, solo que huye, sirve para otra batata. ¡Oh! Y además, ¿de qué nos vamos a quejar? Miren dónde estamos. igual lo intentamos, eso es lo más importante, lo intentamos, no es que miramos y dijimos no, por acá no pasamos, atravesamos y vimos que se complicaba y dijimos bueno, volvemos porque nos quedamos sin moto, aparte yo no tengo el cubre cárter, se me llega a romper el cárter con una piedra por acá, en la B es poco, hicimos una evaluación, positivo negativo igual, totalmente, así que bueno, no llegamos pero el camino estuvo espectacular la verdad que la pasamos de 10, la estamos pasando de 10 porque estamos de fiesta acá y ahora la mejor parte es que toca volver por toda esa ruta que veníamos así, cruzando todas las sierras, el atardecer, porque estamos literal arriba, arriba en el filo de la sierra acá, si se cruza esa sierra que está allá atrás, estamos en San Luis, estamos al filo de la sierra, la verdad que nada, un viaje, un día espectacular lo importante para el viaje es esta herramienta, sin ella no hubiésemos podido comer que es mía claramente, yo pensando siempre en todo, aunque no viendo los mapas, pero pensando que tenemos un cuchillito tuvimos ahí un problema con un oso, que nos cruzamos en la montaña y con este martillo lo desmayamos y podemos seguir destino si, lamentablemente no lo pudimos filmar, pero fue muy abrupto fue un momento tenso quedaron nuestras retinas tenemos viaje mañana, otros viajes serán y ya saben, si el video les gustó, déjenos un like comentenlo, compartanlo, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima adiós miren por dónde estamos yendo, miren las sierras acá qué locura sí sí